Este es un sueño de territorio que se está materializando en el barrio Nuevo Horizonte de la Comuna Uno Popular. La educación es la herramienta para transformar vida. Cuando llegué a este barrio por primera vez me sorprendió mucho su nombre, el barrio Nuevo Horizonte. Y al llegar acá me encontré con testimonios de una ciudadanía que aclamaba el desarrollo y los proyectos urbanísticos que le habían prometido. Fue así como empecé a generar un proceso de territorialización, de reterritorialización, de apropiación de este territorio, encontrando un montón de opciones para desarrollarlo. De esta manera identificamos la sede en Nuevo Horizonte, un colegio que estaba totalmente abandonado y empezamos a tejer un sueño. Construir una universidad en el corazón de la comuna más pobre del distrito para que desde acá este espacio funja como un pulmón que nos permita oxigenar la tierra para hacerla fértil y sembrar semillas que se enraicen con objetivos de vida que se puedan cumplir. Por eso este proyecto es tan importante y al tener una universidad en este barrio vamos a construir ese nuevo horizonte para todos sus habitantes. Este es uno de los grandes resultados de la gestión territorial. La Comuna 1 Popular le ha apostado a la educación superior porque a través de esta podremos mejorar la calidad de vida de muchos de sus habitantes. Las instituciones locales se han unido para poder lograr eso y a partir de este proceso muchos jóvenes podrán tener la educación superior mucho más cerca a sus casas, generando que tengan mucha más acreditación y sobre todo que puedan mejorar su calidad de vida a partir de eso. Es que acá la gente es muy emprendedora. Desde el trabajo territorial y comunitario, Parley Macías encabeza el lazo comunal y yo como Edil, logramos con los líderes poder sacar adelante este proyecto que ayudará a muchísimos jóvenes de nuestra Comuna 1 Popular. Este proyecto lo empezamos a construir desde hace aproximadamente 5 años, cuando yo era presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. Y de esa manera fue como logramos la gestión de 3.400 millones de pesos para dotar este espacio, para realizar las adecuaciones en su infraestructura y para garantizar la inclusión de estudiantes nuevos que desarrollen sus capacidades en esta la universidad, la sede del Colegio Mayor del Barrio Popular. El Colegio Mayor de Antioquia hoy nos demanda una respuesta concreta de parte de las diferentes dependencias para iniciar con todo el proceso de adquisición de los bienes muebles que se requieren para el desarrollo del proyecto. La idea es proporcionar espacios con calidad y en cumplimiento de normas técnicas para habilitar locaciones que permitan la implementación y los servicios educativos en términos de aulas, salas de sistemas, espacios complementarios. La intención que se tiene con este proyecto es acercarnos más a la comunidad educativa y proyectarles no solamente la básica, la educación básica, sino también la universitaria. Este es el resultado de un trabajo de comunidad, por ende nuestro mensaje es que en toda la ciudad de Medellín, cada comuna haga este proceso y que juntos podamos tener la ciudad que todos queremos. Como jóvenes del territorio estamos muy felices y estamos muy emocionados de ver cómo nace una sede universitaria en la Comuna 1, un lugar con tantas dificultades y con tantas problemáticas y va a ser un espacio que nos va a permitir transformar vidas y cumplir sueños, ver cómo la educación superior ahora llega al territorio. Mi compromiso como la del escultor, sin celar esta obra con esperanza, con detalle y con entusiasmo. Que cada peso invertido se refleje en desarrollo, que cada oportunidad que nazca de este escenario sea como el de aquellas flores que en la mañana nacen y en la tarde no se marchitan. Esta será una gran oportunidad y estaré aquí resguardando los intereses de la ciudadanía y proyectando esta como la mayor obra de desarrollo de la zona nororiental de Medellín.